Gracias. 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 La paz y la convivencia con un respaldo responsable al nuevo gobierno vasco es la de marcar y asegurar políticas económicas eficaces que puedan situar a Euskadi a la cabeza del crecimiento de nuestro entorno. Eso es lo que yo le llamo responsabilidad exigente, que es nuestro papel en la política vasca actualmente. No basta con cambiar personas ni con cambiar siglas. No nos vamos a conformar ni podemos conformarnos con eso. Es necesario que avancemos también. Y asumamos asuntos como el desafío económico que tenemos por delante con decisión, con iniciativa y con empuje. Es esencial hacer un diagnóstico correcto y valiente de las carencias del sistema productivo en Euskadi para poder hacer frente a los problemas derivados de la actual recesión y, sobre todo, para enfocar el futuro de la comunidad autónoma vasca que debe situarse en las mejores condiciones para avanzar hacia la prosperidad y hacia el ciudadano. Hacia el pleno empleo. En la situación que estamos es imprescindible un liderazgo político claro, capaz de articular las iniciativas necesarias que permitan y aceleren la recuperación económica. Un liderazgo político. Un liderazgo político capaz de poner los medios necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra industria. La promoción del IMAX de Masí, que nos permita ser competitivos en un entorno cada vez más globalizado, pido un liderazgo político capaz de aprovechar también de manera eficaz el conocimiento de los centros tecnológicos. Estoy diciendo que la economía vasca necesita de un cambio en la educación, que prime principios como el mérito y el esfuerzo, que ayude a concienciar a nuevas generaciones en los valores emprendedores que siempre han caracterizado a la sociedad vasca. Una formación encaminada al empleo y a dar respuesta a las demandas de un moderno mercado laboral. La economía vasca necesita también mayor rigor de gasto en las administraciones, en las administraciones autonómica y foral, para evitar duplicidades, derroches y sociedades públicas de más que dudosa utilidad. Es necesario que el Ejecutivo autónomo y las diputaciones forales se centren en sus competencias, que aten el gasto corriente y que los fondos se dediquen a la inversión. Gracias por ver el video.